qué onda chicos bienvenidas y bienvenidos a una reacción bueno no es reacción más que nada vamos a poner al revés el vídeo de escribito número 66 episodio 66 así que comenzamos recuerden que esto es al revés vamos a ver qué secretos guarda me imagino que ustedes ya vieron la forma pues normal así que vamos a comenzar de atrás hacia adelante si ustedes ven algo que yo no observo entonces ayúdenme no y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!